Para una mujer, toda una belleza del atletismo. Torrance Griffith, 10-49. Y ante sí el reto de esa marca que consiguió en las pruebas de calificación. Otra de las favoritas, Wayne Torrance, antigua campeona universitaria, 100 y 200 metros. Entre estas tres mujeres, Torrance, Asford y Griffith, está en teoría la victoria en esta final de los 100 metros femeninos. Los momentos de la concentración. Florence Griffith, a la que vemos ahora con unas uñas menos llamativas y largas que en Los Ángeles. Pero que sigue manteniendo ese maquillaje inusual en las pruebas de atletismo. Pero que hacen también de esta estupenda atleta un ser especial. Alice Brown, Torrance, calle número 3. 5 para Evelyn Ashford y la 6 para Florence Griffith, Joyner. Que son en definitiva las tres atletas que cuentan a la hora de conseguir los tres primeros puestos. Florent Griffith ha salido perfectamente. Mucho más rápido que el resto de contrincantes. Y ya desde los 50 metros va con ventaja para ganar con unos cómodos 10-61. Griffith ha vuelto a dominar con total claridad en esta prueba de los 100 metros. Segundo puesto para Evelyn Ashford con 10-81 y el tercero para Wayne Torrance. La atleta que venía a conseguir el campeonato universitario y que con 10-91 se aseguró el paso. A Seúl. Ahí está el triunfo de Florence Griffith, Joyner. Que quiere ser la reina de Seúl. Y que estamos seguros que como siga en este estado de forma va a conseguirlo. Es la más rápida. Lo ha demostrado en esta pista de Indianapolis. Y solo queda, solo le queda por demostrarlo en Seúl. Ahí la salida. La zancada poderosa de Griffith. Una mujer que ha progresado magníficamente en estos cuatro años que van desde Los Ángeles. Y era una gran atleta pero ahora se ha convertido en la mejor velocista del mundo. ¡Aplausos!